de el partido de Morena. El diputado Virgilio, adelante, por favor. A ver, ¿no me puede estar despacísimo? Decírmelo, hombre. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Para el grupo parlamentario de Morena es importante fijar nuestra posición ante los habitantes de la Ciudad de México y los medios de comunicación respecto del debate sobre la minuta enviada desde el Senado de la República sobre la reforma política del Distrito Federal. En este sentido, expresamos nuestro rechazo tajante al aspecto del dictamen elaborado por los senadores el pasado mes de abril que contraviene el principio de soberanía que el Distrito Federal y los capitalinos merecen como entidad independiente para definir y elaborar su propia Constitución. Sin razón alguna, le otorgan facultades e injerencia a los tres poderes de la Unión para ocupar el 40% de los espacios dentro del Congreso constituyente que tendrá la responsabilidad de redactar la Constitución Política de la Ciudad de México. En la minuta se plantea que de los 100 constituyentes, 6 serán propuestos por el Presidente de la República, otros 6 por el Jefe de Gobierno capitalino, 14 más por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado. Para nosotros es evidente que la propuesta viola el principio de soberanía por el que tanto han luchado los habitantes de la Ciudad de México y que lo único que hace es privilegiar los intereses de Enrique Peña Nieto y el grupo que lo colocó en la Presidencia otorgándole una sobrerepresentación sin argumento jurídico alguno que avalen su injerencia en la legislación de una entidad soberana. Además de que el proyecto tiene vacíos de fondo y forma, pues no aclara si tanto el Senado como la Cámara de Diputados podrán nombrar 14 diputados y 14 senadores para participar en el constituyente o sólo propondrán expertos juristas surgidos del trabajo parlamentario. Por otra parte, plantea la necesidad de reestructurar la forma de hacer gobierno con alcaldías y cabildos en cada demarcación, pero no especifica cuántos regidores integrarán el cabildo, siendo esta una parte medular para los contrapesos políticos en la Ciudad de México. Por todo lo anterior, en Morena cuestionamos ¿por qué darle al Ejecutivo Federal, al Jefe de Gobierno, al Senado de la República y al Congreso Federal espacios, voz y voto en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México cuando las otras 31 entidades, cada Congreso tuvo la libertad para hacerlo de forma independiente y soberana? No hay el menor argumento en la minuta de por qué se decide esta conformación de la Asamblea Constituyente. ¿A qué intereses obedeció el Senado al elaborar una minuta que a todas luces contradice el origen de la reforma política del Distrito Federal, que es el de otorgar soberanía a la Ciudad de México y garantizar los derechos políticos de los capitalinos? Por eso, antes de que las cúpulas partidistas le den línea a los diputados del Pacto contra México para mayoritar en el Pleno, primero es necesario informar a la opinión pública que una vez más el partido en el poder y el bloque de la derecha pretenden a través de la reforma política del DF recuperar el control político de la ciudad, mismo que no han podido lograr en las urnas y que ahora quieren imponer desde el Constituyente. Termino. Desde Morena proponemos que los 100 diputados del Congreso Constituyente surjan de un proceso de elección libre y abierto en el cual quien elija solamente sea la ciudadanía del Distrito Federal y no que se pretenda imponer desde los pinos o la Consejería Jurídica del Gobierno del DF a personajes a modo que surgiendo del dedazo tengan como única línea de acción proteger los mandatos de la dupla Peña-Mancera. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Soraya Mañuelos. Gracias.